El estilo de la calidad en el escenario, nuestra chirita, tu chirita, Eveline López. ¡Salud, Pacón! Y ahora sí, a bailar y a disfrutar una y otra vez. Una nueva vida. Estoy empezando. Por favor, chiquita. Nuevas divisiones. ¿Cómo? Otro primavera. Chiquita, por favor. Y aquí está, un chiquitazo, un bolazo. ¡Feliz aniversario, Légeta! Una nueva vida. Estoy empezando. Grita. Mujeres hermosas, bellas, te estoy conociendo. Nuevas ilusiones. Otro primavera. Y la manita es arriba, arriba, señores. Y de tus mentiras me hago yo olvidar. Todo, todo se acaba. Y de tus engaños me voy olvidando. Y lo cantamos, lo cantamos las mujeres. Y de tus mentiras me voy olvidando. Por lo tanto, corazones sufridos. Y de tus abrazos te estoy no olvidando. Los corazones enamorados, los corazones románticos. Levanten la mano. Arriba, arriba. Man, este otro día. Chinita. Encontro pensamiento. Chiquillos hermosos se me están cruzando. ¡Ay, ay, ay! Pequeña, pero gigante del escenario. Arriba, 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 los bracitos. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Qué sencillo! Amanece otro día, otro pensamiento. Por este lado, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Y chiquillos hermosos se me están cruzando. Aquí somos guapos, gorditos, peladitos. Y de tus mentiras me voy olvidando. ¡Vamos, reta! Y de tus engaños casi no me dan nada. Sonido JCR Internacional. Y de tus mentiras me voy a olvidar. De tus traiciones, de tus engaños. Y de tus abrazos casi no me dan nada. ¡Eso! Olvídate ya de mí, que de ti ya me olvidé. Búscate otro amor, yo también me gustaré. ¡Vamos, dice! Olvídate ya de mí, que de ti ya me olvidé. Búscate otro amor, yo también me gustaré. ¡Levantamos las manos arriba, señores! ¡Porque seguimos adelante! ¡Porque seguimos recorriendo todo el Perú! ¡Porque amamos lo que hacemos! ¡Porque amamos a nuestra música! ¡Nuestra cultura! ¡Y nos llevamos siempre lo más alto en todo el Perú! ¡Y siempre innovando el folclor peruano! ¡Hoy por hoy! ¡Llevando el nombre del folclor! ¡En lo más alto! ¡Con la chinita Evelyn López! ¡Hoy por hoy! ¡Y en nuestro mundo empecemos a la... ¡A la gran animadora! ¡Dani Daniel! ¡Hoy por hoy! ¡La palma hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mueve chiquita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Mueve chiquita y otra vueltecita! ¡Mueve chiquita y otra vueltecita! ¡Eh! 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 ¡Muestro es el ritmo y el sabor! ¡Con los cerebelos del escenario! ¡Solo para aquí! ¡Mueve chiquita y otra vueltecita! ¡Hoy es su aniversario! ¡103 años! ¡Gracias! ¡Mueve chiquita y otra vueltecita! ¡Oye! ¡Dale! 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 ¡Cinturita! 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 ¡Oye! ¡Muevelo! 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 Un poquito más, por favor, un poquito más, dale, dale ¡Vale! ¡Chinita! ¡Eso sí! ¡Gasta que se goza! ¡Gasta que se goza! ¡Gasta que se goza! ¡Así, sí, España! ¡Así se goza! ¡Así, así! ¡Gracias, Bema! ¡Eso es el sabor! ¡Eso es! ¡La elegancia magistral con los heredarios de los heredarios! ¡Feliz aniversario! ¡Venga! ¡Ciento tres años de la creación política! ¡Gracias, Amario! ¡Gracias, Amario! ¡Gracias, Amario! ¡Rodíos, Coyantes, Heracaldo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tanle regales! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tanle regales! ¡Urita, otrita, 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 otrita! ¡Así! ¡Pole sabor! ¡Pole sabor! ¡Pole sabor! Un poquito más ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Pole sabor! ¡Pole sabor! ¡Pole sabor! ¡Pole sabor! ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Que suenen unos aplausos! ¡Pole sabor! 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 Si hoy he vuelto no es por ti, Chinita Si no tienes sentimiento Si hoy he vuelto es por mi casa, por mi carro Las llaves, las llaves Las llaves de mi carro porque me voy Gracias, Edna Feliz aniversario Chinita, con esto nos vamos Con esto nos vamos Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te amo Vamos a cantarlo a todos, por favor Para bien fuerte Hoy quiero que comprendas Que yo ya no te quiero Para qué vas a volver Si no tienes sentimiento Para qué volver y empezar Para qué, para qué Para qué vas a volver Si no tienes sentimiento Para qué volver y empezar Para qué Para qué Nadie se muere de amor Ni menos por tu pasión Así como yo te amé Un día te olvidaré Como dice Nadie se muere de amor Ni menos por tu pasión Así como yo te amé Un día te olvidaré Con esto nos vamos Con esto nos vamos señores Con esto le decimos gracias ¡Por qué se mueren ¡Gracias! 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 ¡Fueltecita, papacita! ¡Fueltecita, papacita! ¡Fueltecita, papacita! ¡Fueltecita, papacita! ¡Fueltecita, papacita! ¡Fueltecita, papacita, papacita! ¡Fueltecita, 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 papacita! ¡Fuel ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos de hogar ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos de hogar Estoy enamorado, chiquita Amante, simple amante Eso eres tú, chiquita Tu parámetro Amante, simple amante Tú y yo, amante Y nada más Eso eres tú Tú, chiquita Tu parámetro Mata, chiquita Y yo quiero que todo el mundo me lo doyte la mano ¿Por qué quieres algo serio? Ahora dime, chiquita Y tú sabes que yo tengo mis hijos de hogar Dile, por eso que digo todas mientes Todas son iguales ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos de hogar A ver, que cante la gente de vegeta, por favor Dice ¿Qué te pasa muchachito? ¿Cómo? ¿Por qué quieres algo serio? ¿Qué? Si tú sabes que yo tengo mis hijos de hogar Sí llorar, sí llorar Amante Amante ¿Cómo? Siempre amante Así son las mujeres Eso eres tú Otra vez, otra vez Tu parámetro Amante 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 Siempre amante Eso eres tú Eso eres tú ¿Qué te pasa muchachito? 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 ¡Feliz aniversario, Veta! ¡Ciento tres años de la creación política! ¿Cómo despedimos a nuestra chinita? Sí, sí. Nos vamos pero zapateando, por favor. Todos zapateados. A ver, a ver. ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Rigo! Con la punta, con los tacos. ¡Con la punta, con los tacos! ¡Con la punta, con los tacos! ¡Achorate, achorate! ¡Achorate, mamita! ¡U, a, para bailar! ¡U, a, para gozar! ¡U, a, para bailar! ¡U, a, para gozar! ¡Chile! ¡Ya nos vamos y recién se ponen a bailar! ¡Ya nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Veta! ¡Gracias, gracias, Veta! ¡La guatecita! ¡La guatecita! ¡La guatecita! ¡La guatecita! ¡Dale, dale, mi amor! ¡Gualtita, mami, guaitita! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Veta! ¡Gracias, Veta! ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba la mano, los varones! ¡Arriba la mano, las mujeres! ¡Arriba la mano, los varones! ¡Ey! ¡Vamos Dani y Daniel! ¡Oiga! 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 ¡Este no nos volvió el papá! ¡Este no es otra música, Andina! ¡Y estamos orgullosos! ¡Veta, maestro! ¡Ey! 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 ¡Vamos a tocar, amigos Dani y Daniel! ¡Muchísimas gracias! ¡Los aplausos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Acá no nos ven ustedes! ¡A nuestro besito de ustedes! ¡Está! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sensacional! ¡Sensacional! ¡Venga el aplauso, por favor! ¡Cuánto talento! ¡Cuánto talento! ¡Es una pequeñita, chiquita! ¡Sí es! ¡Pero yo la veía que iba a las cámaras y como que le cantaba a la cámara como que se hubiera sufrido un poco menos que tú! ¡ jeszcze que sí es vivir! ¡nın o Gospel! ¡First Norico con Opa! ¡A balustrar! 철 o earthquake! ¡A balustrar! ¡Ah bailar nosotrar! ¡A balustrar! ¡ Againstiting! Gracias.